Hey, chavalín, si, si, tú, el que está viendo el vídeo ¿Estás cansado de no tener un duro en GTA V Online? No te preocupes, chaval, en este canal Te harás millonario, para eso, suscríbete Dale like y comenta algo positivo en este vídeo Y estarás participando en un sorteo De 5 cuentas chetadas cada semana Así que, gente, no te digo nada más Solo haz lo que te he pedido Gente, nos vemos en el vídeo, ¡Adiós! ¡Adiós! Cada domingo, al suscriptor más activo De los dos sitios, de Instagram y de Twitter Le daré una cuenta chetada, ¿vale? No hay tanta gente, porque me enfadé un poco De que solo pidesen cuentas chetadas Y yo solo quería que fuesen activos, no que me estuviesen Pediendo cuentas chetadas Así que, tenéis bastantes posibilidades en Twitter Y en Instagram si queréis ganar una cuenta chetada También tengo que decir que en este vídeo Hay una cuenta chetada, la consola No la voy a decir, no voy a poner que consola es No tenéis que averiguar vosotros Yo sé que hay mucha gente que dice, ¡Buah! Si no hice la consola es que es falsa Vuelvo a decir que esto es un regalo No es que sea una obligación, ¿vale? En cambio, si fuese falsa Aunque si fuese falsa, te tendría que dar igual Ya que estás consiguiendo una cuenta chetada de gratis Que no digo que sea falsa, ¿vale? Porque es verdadera Pero estás consiguiendo una cuenta chetada gratis Si te toca, ¿qué pasa? Que ya no es falsa Ya no me insultan ni nada de eso, ¿no? Así que, gente, en este vídeo no voy a decir más polémica de esto No voy a escuchar más tonterías de esto Yo voy a dejar una cuenta chetada Si la coges bien, si no, no pasa nada, tío Es un regalo de por ver mi vídeo Tienes ese regalo si te toca Ya está Que si quieres más posibilidades de que te toque Dale a la campanita, suscríbete Y así eres de los primeros en ver la cuenta chetada y llevártela, ¿vale? Gente, en este vídeo, como he dicho antes Hay una cuenta chetada, ¿vale? Si queréis que en el vídeo de mañana Haya tres cuentas chetadas Tenemos que llegar en menos de 24 horas A 1200 likes Sí, 1200 likes Sé que hoy es viernes Hoy YouTube creo que va bien Hoy es viernes Se puede confiar en vosotros 1200 likes Mañana tres cuentas chetadas Más posibilidades Así que, gente, he dicho esto Ahora sí que sí Empezamos con el vídeo Bueno, gente Como sabéis Hace acerca de una semana Subí un vídeo explicando De cómo conseguir Que te salga la alerta De medio millón de dólares Gratis Sin hacer nada, ¿vale? Porque Rockstar Se estaba dedicando A regalar Medio millón de dólares Sin hacer nada, ¿vale? Tú solo te tienes que conectar Durante el fin de semana pasado Lo máximo tiempo posible Y te iban a dar Medio millón de dólares, ¿vale? Pues ya me está llegando por Twitter Que ya los están dando Seguramente tú Hay mucha gente Que no se habrá dado cuenta O demás De que le ha salido Que le ha salido La alerta esta Si no te ha salido Métete ya en GTA V Online Porque seguramente Te lo den en esta semana Si no te ha salido hoy Te va a salir esta semana Sí o sí Porque eso se lo van a dar A todos los jugadores Que son mediadamente activos ¿Vale? Esto viene bien Y viene mal ¿Por qué? Rockstar está regalando Mucho dinero Cuando una persona Regala algo O cuando alguien Regala algo Es porque Va a meter algo tocho ¿Vale? Algo tocho No quiero decir Que vayan a meter aquí Super cochazos Que valgan un montón Pero seguramente Este relacionado Con el DLC militar Que va a valer Un poquito No Bastante Los vehículos Ya que van a ser militares Van a ser vehículos De la hostia Van a ser vehículos De la leche Que van a estar Bastante Bastante bien Y seguramente Valgan Mucho 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 ¿Vale? Así gente Seguramente lo regalen Por esto No hay ningún motivo Es que no hay nada Por el que Que ya haya leído ¿Vale? Lo mismo Luego lo leo Y hay algún motivo Específico O algo que se inventan O alguna excusa Pero seguramente Sea porque el DLC militar Va a valer mucho Pero mucho Mucho dinero Y tampoco quieren Perder Lo que viene siendo Gente ¿Vale? Así que nada Gente Esto es lo que quería deciros Conectados Al GTA Meteos en GTA Este fin de semana Y esta semana Y os van a regalar Medio millón de dólares Seguramente Os lo den hoy Viernes Ya que seguramente Quieran que estéis conectados Y os lo gastéis Lo antes posible Para el DLC militar No tener nada Y comprar Esas supuestas Tarjetas de ciburón Así que nada Gente Hasta aquí el vídeo De hoy Dale un pedazo de like Suscríbete si no estás Y gente Nos vemos mañana Con otro vídeo Que va a estar muy Pero que muy guapo Es una cosa muy especial Que me han hecho de hacer La verdad que Es un Un método De cómo conseguir dinero Súper Súper fácil ¿Vale? No lo he pensado nunca Pero Me dieron Me contactaron conmigo Y Lo voy a llevar a cabo ¿Vale? Así que gente Mañana os he estado Atentos en el canal Que seguramente Vayáis a conseguir Bastante dinero De una forma Súper Súper legal Y estoy hablando De cantidades Muy grandes Así que gente Si hay más que decir Dar un pedazo de like Suscríbete si no estás Mañana nos vemos En el vídeo que he dicho antes Y gente Se me olvida algo Sé que se me olvida algo Cuando lo esté editando Me acordaré Y me cagaré en todo Pero gente Mañana nos veremos Así que gente Hasta mañana Adiós Que acabo de hacer Cada vez hago La despedida Más rara ¡Suscríbete!